Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país Orgulloso pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país Orgulloso pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón Orgulloso pues corre por mis venas, sangre de parabundo Martín Sangre indígena de Anastasio Aquino, de Monseñor Romero y del Compachafí